Mirad que amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad que amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad que amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad que amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.